Pero el aprendizaje, desde luego, es que hoy no supimos mantener hasta el final la cabeza fría y perdimos en unas situaciones evitables, desde luego, que es algo por mejorar. Desde luego que nos sentimos muy doloridos, pero como he dicho a los chicos en el vestuario, este dolor hay que absorber, hay que saber convertirlo en combustible, porque ahora empieza lo bueno, ahora empieza el campeonato, tenemos que estar al mejor de nuestras posibilidades, a la altura del desafío que tenemos por delante, porque vamos a volver, vamos a seguir trabajando, el fútbol da muchas vueltas. Y la próxima, nosotros vamos a estar mejor preparados y vamos a estar más listos para dar una alegría a nuestra afición.